muy buenas a todos y bienvenidos un día más a minecraft bienvenidos a la nueva serie verdad tornak hola estamos reunidos alrededor de un cofrecito de regalos navideño sí tío esta serie puede ser muy épica depende de cómo nos salga pero yo creo que va a salir chula chula o lo vamos a comentar así un poco brevemente llevamos un tiempo pues pensando en empezar una serie nueva de minecraft y tal y estuvimos hablando y se nos ocurrió la idea de hacer una especie de pvp con retos tenemos una serie de objetivos aquí como veis tenemos mi stand de objetivos con mi stand de objetivos de tornak y los dos tenemos exactamente los mismos nueve objetivos que debemos cumplir en un máximo de 20 episodios exactamente voy a haceros un pequeño repaso de todos los objetivos tridente como su nombre indica consiguió un cliente 100% reparado shulker conseguir un shulker lo que diamante que voy a contar canalizador seis manzadas de oro cabeza de tornak por cierto no hemos puesto las cabezas en el cofre no no hemos hecho el cofre todavía con las cabezas pero bueno en la cabeza la conseguiremos una vez hayamos matado al otro una vez exacto ya que no hemos podido poner que se dropeen al matarnos pues las pondremos en un cofre aquí en 0 0 y ya está es que tío lo podía poner pero necesitaba un comando que la 1.3 aún no existe así que olvídalo no pasa nada lo pondremos manualmente exacto lo pondremos y ya está luego una lágrima de gas un beacon y una mesa de encantamientos estos son todos los objetivos que debemos cumplir 20 episodios y todos esos objetivos yo veo alguno muy complicado sí sí a ver al final el que más objetivos haya completado ganará y en caso de empate pues oye que decía la audiencia y diréis pero no lo entiendo esto que consiste exactamente pues que vamos a estar los dos en este mundo vale cualquier cosa podemos trolearnos matarnos lo que sea es una carrera a ver con quien completa antes su monumento y además tiene un añadido muy divertido si os preguntáis que en ese cofre misterioso regalo que había en el spawn pues tenemos nueve handicaps o sea nueve activos extra no sabemos todavía qué es lo que va a salir porque saldrá un aleatorio cuando se cumplan unos ciertos requisitos realmente algunos son objetivos en verdad es que consigue esta cosa concreta y otros son un poco para fastidiarte son un poquito para meterte dificultades al reto exactamente esto vamos a enseñar de qué van la gracia es que a medida que vayan saliendo pues los veáis no te parece sí correcto sí 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 a ver habéis visto a lo mejor enseñamos uno qué demonios elige uno cualquiera venga enseñales yo qué sé escasez de fuego al final escasez de fuego al final ah vale sí a lo que era y tú enseña llama friendly vale yo enseño llama friendly a ver estos objetivos cuando alguien complete dos objetivos aquí por ejemplo imaginaros que consigo el tridente y el suker se lo comunicará a sphinx y él tendrá que darle una vez a este botón y saldrá con estos objetivos aleatorio y lo mismo pues si lo hago o yo o tú porque piensa que tú habrás colocado los objetos en el momento y estabas aquí ah ya tan bueno también si yo no sea más fácil supongamos que me ha tocado fotofobia sólo voy a poder salir de las cuevas o de casa de noche durante el día pues tengo fotofobia no puedo salir también eso puede ser bastante risas porque además no vamos a dormir así que va a haber fantasmas bueno yo he cogido este llama friendly es un nómada de la pradera sin casa definida o sea que como se te junte esto con fotofobia está jodido hombre obviamente son bastante excluyentes entre sí no creo que salgan a la vez porque tenías una posibilidad entre 8 suponiendo que ya tuvieras el primero y fuese el primero que sacaste correcto a ver uno de estos hándicaps no va a salir en el caso de que los dos completemos uno no saldrá la gracia es esa cuando salgan pues veréis de qué va cada uno alguno como vegano me imagino que el más avispado pues ya sabrá de qué va pero hay otros que son bastante risitas paladín de ahí del cielo sí sí eso son bastante risitas y eso episodios de unos 25 minutos hemos quedado y un máximo de 20 y por cierto aquí tenemos tenemos en 0 0 el portal para el end porque hay un wall border exacto el wall border está puesto de más 800 a menos 800 en el overball así que no entrará ninguna stronghold dentro probablemente así que eso como tenemos que ir al end por los shulker y eso habrá que activar este portal en algún momento por los shulker no hay ningún otro objetivo requerida en no ninguno ni huevo de dragón ni historias bueno pero hay un poquito de todo porque tenemos la misma de gastos hay que ir al nether sí o sí o sea que va a estar gracioso esto dicho la lágrima de gas creo es el más sencillo así que venga time set 0 y me muevo a mi canal yo también que las fuerzas contigo ya estamos bueno chicos no hemos comentado pero hay un pacto de caballeros en los primeros 20 minutos hasta que no sea de día de nuevo vamos a poder estar tan claramente sin pegarlos una vez se haga de día ya aquí no hay amigos ni aliados así que vamos a ello que me tropiezo tonax ha ido hacia ese lado verdad si a mí está ahí está instalando un árbol épico me cago en la este bueno chicos queríamos hacer otra vez algún reto vvp porque nosotros en nuestros tiempos mozos de minecraft cuando empezamos a jugar nos molaba eso de meternos los dos en un mundo y jugábamos a risas en plan yo me hacía mi casa torneo se hacía suya que aún iba haciendo sus cosillas por ahí y a veces pues nos daba por trolearlos y eso siempre nos ha molado y ahora estos días con esto que hemos empezado a jugar otra vez a minecraft y tal pues no sé no te voy a comentar tornac oye y si hacemos algún reto hardcore algún reto pvp y cositas así en minecraft y algunos me diréis minecraft en 2018 casi 2019 lol pues sí qué crees que os diga es un juego imperecedero imperecedero ay dios mío a mí me da un poco de miedo tornac si os soy sincero de repente se le va la olla igual viene a robarme las gallinas uy dios tengo que pensar dónde hacerme la casa yo creo que encima de esa montaña aquí al lado de 00 es un poco cantoso vamos a pillar un poquito más de madera como siempre y vamos a ir a a pillar comida a pillar materiales me gustaría intentar ir full hierro en el segundo episodio a mucho tardar porque mi objetivo es completar cuanto antes el primer los dos primeros objetivos de del reto para poderle meter un hándicap ya a ver si le sale alguno que sea un poco toca narices me he hecho un hacha y quería hacerme un pico bien hecho empezamos con los fails bueno no pasa nada esto me vale para coger algo de comida uuuh uuuh evete tornac ya está mejorando herramientas me caen otro que sean gallinas me viene bien porque las plumas y eso uuuh vacas las plumas y eso las vamos a usar para hacernos flechas así que uuuh caña de azúcar y otro pollo caen ven aquí pollo uy tuviste una manzana acordaos que tenemos un objetivo que es conseguir 6 manzanas de oro así que todas las manzanas que me den los árboles me las quiero llevar tornac ya se ha pirado de aquí eh se ha ido escopeteado uuuh dos manzanas maravilloso vale caña de azúcar vamos a pillar todo lo que podamos aquí de recursos porque ya que estoy muy... no me va a dar arena no me va a dar arena no soy un loco de la vida las vacas que había aquí donde están lol estaban por aquí abajo verdad ostia las he perdido loco bueno da igual vamos a proseguir nuestro viaje en busca de un lugar mejor en verdad uuuh mira aquí arriba hay vacas me conviene coger un poco de comida porque si me voy a meter ya... bueno ahí están las voy a dejar vivir soy así de bajo me conviene coger un poco de comida como iba diciendo porque si me tengo que ir a hacer full iron ya prefiero antes de que se haga de noche tener ya un buen almacén de comida para no tener que salir de nuevo uuuh una seta... una seta roja en medio de... 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 de la stream hill casi eh... he visto una llama aquí le toque el objetivo de llama friendly y le va a tocar venir a por una para poder llevar sus... pertrechos eeeh... que hacen un pico por favor por cierto no lo hemos mencionado pero estamos jugando en difícil así que... eso significa que los mobs son más duros que de lo normal y nos va a hacer más dañitos bueno yo no sé si me voy a ir muy lejos porque realmente lo estoy pensando y digo oye me puedo ir a tomar viento para asegurarme que esté lejos de Tornak pero si él ha pensado lo mismo lo... a lo mejor nos vamos lejos hacia la misma dirección y nos encontramos por ahí perdidos uuuh dad la gasito eso es que Tornak está generando mundo como un campeón vale yo creo que ha dado un hacha me cachi en la mar me quieres fabricar el hacha compañero sería lo suyo y... ya que estamos vamos a poder hacer un poquito de comida que nunca está de más me llevo este carbón que es de fácil obtención me gustaría conseguir hierro cuanto antes para hacer el escudo por cierto ya sabéis que en minecraft desde que pusieron escudos el escudo es el mejor amigo del minecraft cero pues sinceramente os lo digo tenía ganas de jugar a minecraft otra vez no sé llevo un par de días que tengo así como ganitas de volver a minecraft y hacer aquí mis locurillas y demás a ver a esto si no me metemos carbón no va a cocinarse nada ya que tengo aquí carbón en superficie de hecho más que coger esto he visto por aquí una cueva ¿verdad? me suena haber visto una cueva que agua madre de pollo tú también maravilloso y esto voy a ponerlo del 3 por si eso me hace falta ¿dónde he visto una cueva? sé que mirando a Oliejos antes he visto una cueva y la he perdido bueno, no pasa ni media en principio debía tener comida suficiente ya con los pollos y las vacas que he cazado vale, vamos a mover el campamento base a la de ya cuando se acabe de cocinar eso que tenemos ahí de mientras voy a coger un poco más de madera últimamente no sé por qué cojo poca madera y de repente me encuentro que no tengo nada maravilloso ¿dónde? no veía el horno, madre mía, estoy más ciego de lo que recordaba vale, cuando se haya hecho este de carne me voy let's go vámonos hay que buscar materiales uy, mira, ahí está la cueva vale, vamos a meternos en esta cueva de aquí a ver si por un casual tenemos suerte y encontramos hierro no voy a tener suerte, ¿verdad? debería ponerme bloques por si acaso tengo que cerrar uuuu oye, en serio, esta cueva es súper épica y no hay hierro uuuu soy de un esqueleto un creeper cago en tal cago en tal que hay un creeper ahí escondido esta agua de aquí no la voy a retirar pero sí que voy a cerrar el paso para que no me traiga seres indeseados en serio loco normalmente suele haber hierro en estas cuevas con esta formación ostia ostia ay, el arroz la virgen a darme la vuelta al cabroncete se cree que yo no lo sé, ¿sabes? en plan, se cree que soy tonto ostia, porque hay tanto por aquí ole ole, buen zombie hay a tope ostia, que son dos toma ya, niño toma, niño me quieren morir ostia, que os muráis ya, loco ostia, que me revientan tú no, 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 no vale cuidado, eh ostia que me muero tú que me matan los esqueletos me cago en tal madre mía, eh vale este sitio es mala idea meterse, eh aquí me la estoy jugando que me la estoy jugando, loco vale creo que me voy a ir de aquí, eh yas venga, me voy a ir de aquí, eh por eso me meto de boca para que me maten que me aguantan ostia, el creeper ostia, el creeper ostia, el creeper fuera largo malditos bichos, tío venga, me voy de aquí no me ha convencido esa cueva no me habéis convencido compañeros espero que el creeper no me esté siguiendo que ha quedado ahora mismo bien hecho que me aguantan ya es mala suerte, tío con lo profundas que hay en esas con lo profundas que hay en esas cuevas no encontrar nada de hierro es un poco como extraño en serio de verdad madre mía, 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 mía si voy ya decorado me ha clavado una flecha en la nuca no entiendo pues nada pues se ha quedado buena tarde para investigar cuevas sabéis lo que os quiero decir es que me da mucho miedo pegarme con el creeper y eso porque como no tengo escudo como me estalle me voy a comer una torta bien rica ostia, se está haciendo de noche pequeños sphinx búscate una cueva o algo que lo valga que no sea en la que estabas porque ahí te van a cortir el lobo pero bien es que coger una cueva que puede estar bien puede ser interesante por favor poquito de hierro tampoco pido tanto plots el hierro en este mundo que pasa, está escaso jope tío en serio macho en serio me pateo todas las cuevas del mundo y no hay nada de hierro divirtad me lo estás diciendo en serio bueno pues nada que no toca coger hierro gente este mundo es escaso es escasito en hierro voy a mirar hacia abajo voy a mirar hacia abajo porque es que si no aquí no voy a hacer nada y no voy a jugármela con todos los mobs por ahí fuera y demás si vemos por aquí alguna cueva pues me meteré a ella ya os informo ya que estamos de que en estos retos torna que yo nos lo tomamos totalmente a risas o sea supongo que cada uno irá con alguno de nosotros ahora quienes digan venga tornas que tú puedes revienta ese sphinx y ahora quienes digan ojalá sphinx gane pero realmente aquí el ganar es el pasárselo bien joder en serio porque hay tanta tierra me cago en tales joder mira me voy para acá tomar viento quiero un poco de hierro si es posible es que he explorado tres o cuatro huevos si huevas quedan continuación de otra pero bueno no he encontrado nada de hierro macho lamentable espectáculo yo creo que tornak ha puesto que el hierro desaparezca en serio tornak ya tiene hierro espera hay buenas sphinx vas perfecto pero como se suele decir esto es como acaba no como empieza hay dios mío dime por favor juego que va a haber una cueva por aquí con algo me da igual que sea pero que hay una cueva o algo porque si no esto va a ser un poco feo mira un zombie burbujeo de lava hacia la derecha esto es hierro no es más piedra que otra cosa va fluyendo en serio yo he oido burbujeo de lava por aquí en serio ya tiene madre no no si aquí el 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 por diosero y el pobre soy yo vístete ya se ha hecho full hierro tío en serio y yo aquí y yo aquí mendigando por un lingotito para hacer un escudo a ver si imagináis que era esta por aquí cerca y viene y me parte la cara en serio juego bueno murciélago echa a volar esqueleto traqueteando burbujeo de lava estamos cerca de algo mira hay una cueva justo aquí perfecto hierro el ansiado mineral hay que ir con cuidado aquí eh porque como haya mobs ahí abajo lo mismo me curten el lobo ostia me he puesto eh compañero espero que no te ostia le echas en el pie ay espero que no te moleste quiero hacerme un escudo sabes por favor con un escudo me voy a sentir mucho más seguro en esa cueva vale voy a recoger las chuletas que dejaba haciéndose ahí arriba bajo me hago el escudo y nos vamos a pegar de tortas con ese esqueleto es que con el escudo me muevo para los ataques y entonces ya me voy a sentir yo como mucho más en mi salsa ¿sabéis? sin embargo yendo sin escudo y sin nada pues como que es un poco complicado porque en esta versión es la 1.13.2 y ya sabéis que hace bastantes versiones que los esqueletos se van moviendo para intentarte pegar flechazos sin que tu les puedas pegar esto debería haberlo hecho con un... con un bloquecillo de madera o algo porque me has gastado ahí uno de carbón tontamente no, espera, siempre puedo hacer una cosa vale, que eso se vaya cocinando adelante hay horningas vale, ese hierro ahí lo necesito o sea, esto ya es algo que no se puede negociar hostia, que me ha encantado el cabrón ojalá me dropees tu arco y que sea un infinito vaya por dios ¿por qué será que no me extraña que no me hayan dado un arco? hoy no gracias espérate, eso no será devolver no, no puede ser que da por el nether ya o si os imaginais que están el nether ya levantando gas perdiendo el tiempo una esmeralda hostia, me da mucho miedo esta cueva sinceramente no sé dónde está ese esqueleto caguntales me gustaría que viniese hacia aquí no me mola que se haya perdido por aquí abajo, eh no jodas, que ha venido ahí, cabrón pequeño briboncete vale, voy a ir a pillar ese hierro de ahí arriba hostia, un zombie con espada de hierro, en serio un poco de miedo este agujero, voy a taparlo no quiero problemas, sabéis lo que os quiero decir yo no buscar problemas, yo ser pacífico oye, ¿qué pasa con el hierro y demás? que solamente me dan dedos en dos, yo no entiendo ¿qué le pasa a este juego? ¿me odias? ¿o qué? hostias bueno de algo hay que morir, dicen el esqueleto se ha venido porque estoy viendo aquí unos ruidos esqueletales que no veáis uy, ahí abajo hay oro por aquí puedo explorar, a lo loco hay más oro por ahí igual me da para hacer una manzana de oro eso era más oro lo que he visto encima de mi cabeza oh, hierro voy súper atrasado, eh, ya os lo digo Tornak ya va full hierro seguro y yo aquí mendigando por mis primeros lingotitos uff todo el hierro, iba a decir todo el oro todo el hierro que no he encontrado antes me lo estoy topando ahora uff hay un murciélago no te cruces en mi camino, compañero te está indicando dónde está el hierro, el murciélago hostia bueno, mira puestos hace dos mesas de crafteo, ¿sabéis? en teoría ya se ya debe haberse hecho de día afuera así que ya sé ya debemos estar fuera del pacto de no agresión lo cual me pone un poco nervioso porque si quiere la cabeza mía si viene ahora me va a reventar hostia, 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 hostia uff soy un mago soy un mago he esquivado la muerte madre de dios eso que acabo de hacer no lo hagáis nunca lo de picar hacia arriba sin mirar macho, murciélago, me puedes dejar en paz me está indicando el hierro, sinceramente han venido dos de hecho vienen a donde está el hierro en plan, oye, compañero, que es aquí que estás despistado, loco para que hierro, digo, ojo oro confundo los ores, compañeros tengo daltonismo hay un montón de oro aquí vale convendría volver aquí colocar pero que demonios me estás contando fuera aquí hostia que susto he matado, cabrón ¿de dónde has salido tú? la cosa está que arde este tío está en leather yo aquí me estoy en paranoiando basto la verdad es que no me conozco con los objetivos de Minecraft joder, murciélago, me saqué a su mini zombi y estaba yo cagado me cago en tal me cago en tal ¿de dónde estáis saliendo vosotros? pequeños privones ratones de cueva me cago en la leche joder, macho no sé si mi corazoncito va a poder resistir toda esta tensión al que me está sometiendo el juego jajajajaja no jodas ¿hay un esqueleto? ¿en serio? ¿de verdad es queρα? joder estoy empalando ya oigo ruidos y no sé que son la verdad es que no sé si si han venido podéis dejando de sonar esqueleto no sé dónde han venido esos zombis Me preocupa. A ver. Pero torna que está a tope, ¿no? Con los logros. Monster Hunter. Oino, gracias. No sé qué. Y yo mientras ando aquí. ¿Haciendo qué? Nada. El peto. El peto se viene. Vale. Ya tengo para hacerme también pantalones. Los voy a equipar ya. Dame el casco. Casco para mí. Bueno, ni tan mal. He tardado bastante más de lo que me hubiese gustado en conseguir el full iron. Pero oye, hemos remontado, ¿no? Esta cueva ha estado bastante generosita conmigo. Vale, ahora ya si me hago pico y espada ya hemos triunfado. Vale, pico. Por aquí. Sí, sí que tengo para aquí troques. Perfecto. Pico del 2. Voy a poner bloques aquí en el 3. Algo de comida por allá. Acabo de conseguir un no es hierrónico ahora mismo, ¿sabes? Y torna que lleva ya un rato con el no es hierrónico. Estoy... In the shit. Vale. Una espadita. Nunca está mal. Y vámonos. Y creo que vamos a dejar para aquí este episodio, ¿eh? Porque ya estamos... Hemos pasado un poco los 25 minutos. Hostia. Hay hierro ahí. En serio. Bueno, aquí voy a hacer la presentación y tal. Es que si puedo hacerme un cubo de agua mejor, ¿no? Pues eso. Hemos hecho un poquito más con aquí la presentación. Y yo creo que ya podemos ir chapando este primer episodio. Creo que está bastante correcto el asunto. A ver. Voy a dejar aquí haciéndose el hierro. Pero con uno me bastaba en cada sitio. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Voy a dejar a Tornak. A ver si me dice... Sí, yo ya he acabado. Pero ¿por qué no has parado tú el tuyo? Vale. Dos minutos. Vale, vale, vale. Entonces, no he querido chapar porque he supuesto que a lo mejor Tornak quería tenerlo de la presentación fuera de lo que es el tiempo de episodio. Así que eso. Vale, pues perfecto. Porque me hago ya esto. Recogemos los bárculos y nos vamos a recoger ese oro. Y a ver qué hay por las profundidades de la cueva. Porque eso parecía que llegaba bastante abajo. ¡No te caigas! Hostia, aguanto el lapiz lazuli, ¿no? Lapiz lazuli, abajo había lava. ¡Uy! Hierro. Quiero todo el hierro que pueda por aquello de... Está una cosa fea por ahí. Quiero todo el hierro que pueda, como decía, Por aquello de poder hacerme yunques y equipaciones nuevas y todo eso. Además que me hay que hacer un cofre de supervivencia cerca del 0-0. Por si acaso Tornak me devienta la cara a una de estas. O si muero por otro motivo. Pues tener para... ¡Uy! Aquí para ver diamante. ¡Hostia! ¿Qué le he llamado? ¿Qué lleva ese arco? ¡Qué aguantadres! ¿Qué me ha pegado un flechazo? ¿Qué me ha partido la boca? Bueno, vamos a lo que íbamos. A pillar el oro. Y para casa. Casa que no tengo, por cierto. Quiero conseguir agua para... ¡Uy! ¡Uy! ¡Esperalda! Venga, a tope. Quiero conseguir agua para poderme meter por ahí sin miedo a caerme al fuego. ¡Joder! No tengo oro ni nada, ¿no? Ya tengo para alguna manzana de oro. Tengo exactamente para una, casi dos. Me falta... No, tengo para dos. Maravilloso. Queda algo más de oro por aquí. No, ¿verdad? No. Pues... Vámonos de aquí. Vámonos a explorar las profundidades de la cueva. Hostia. Hierro aquí. No, no quiero más... Hostia. Te lo he puesto yo. Sí. Te lo he puesto yo. Esto no... ¡Uno! ¿Qué cojones? ¿Dónde demonios me han disparado? ¡Qué cabrón! Estoy abajo escondido. Será Bribón. Joder, hay otro más ahí. ¿Pero qué narices les pasa a los mobs en este mapa? A ver, niño. Te voy a decir cuatro cosas. Toma. Por aquí. A pastar. Te voy a aguantarles. Buah. Esto está petado de bichos. Vienen zombies por aquí. Vienen zombies por allá. Yo no tengo... Oh, no me gusta. Me estoy encerrando yo solo. Aquí abajo hay un zombie. No me mola porque me he encerrado yo solo, ¿sabéis? Te voy a aguantarles. Por aquí. Y encima hay lava ahí, ¿sabéis? Es que está la cosa muy fea ahora mismo para investigar. Hostia, que están subiendo ahí. En serio. Te vas a pastar, compañero. Hostia, no viene aquí gente. Pues no vienen aquí fans. A pedir autógrafos. Me cago en tales. Por aquí. Eso, eso. Levantaos ante vosotros. Pues está la cueva. Está las... Hostia. Qué susto me ha dado, cabrón. Están las cuevas tensas, ¿eh? También os lo digo. Ah, chistela más. ¿Pero dónde vas? ¿Que vengas aquí? Pedazo de asquerosillo. Aquí no habrá algo así épico, ¿no? Oro por ahí. Esmeraldas por allá. Creeper por el otro lado. Un esqueleto. ¿Qué pasa? ¿Ya se ha acabado? No me digas que vayas a cazarme. No. Que ya ha terminado el tiempo. Hostia, pues no me has avisado, loco. Pero si te he dicho dos minutos. Ya, pero es que... Me he pasado cuatro. Es que me estaban reventando aquí los mobs. En fin, chicos. Pues lo dejo por aquí. Me he pasado de tiempo. Pero qué se le va a hacer. Tampoco es que sea un drama, ¿eh? Hasta la próxima, señores. Tampoco es que se le va a hacer.